Por ahí si la voz va un poco más atrás de la maniobra, ténganme paciencia. Decía de Huanca, decía de Huanca, no solamente tiene buen pie, chiquilín, y buena definición y hace goles importantes, sino que, digamos, si hay algo que no tiene escasete, no tiene escasete la piedra realmente, va al frente como loco. Aquí, toda la maniobra en ataque, decíamos un calco porque empezó mucho mejor Colón que su adversario. Observen toda la cantidad de toques, todo el desarrollo de la jugada, que termina con Clemente y Llama, combinando con mucha precisión y dándole la posibilidad, está perfectamente habilitado Huanca, está perfectamente habilitado. Además, claro, claro, yo lo miraba solamente por la jugada de acá, en el centro, y además allá contra Clemente hay un futbolista que volviendo habilita absolutamente el 2 a 0. No sé si entraba, no sé si entraba esa pelota a Martín. Me da la sensación, en la reiteración, después, bueno, este ángel, digamos, para mover las piernas con inteligencia, Leandro Fernández y a Joby, se armaba un drama, ¿eh? Esto estaba para drama, pero apareció el gordo, con una exquisitez... Mirá, mirá lo que vos piste. ¿Viste? La potencia del disparo. Gracias.